¡Hola chicos! ¡Ya estamos en Roblox! Y en este video nos encontramos en Adopt Me, porque el día de hoy han llegado al juego los nuevos huevos japoneses, de los cuales vamos a poder obtener 12 mascotas diferentes. Y bueno chicos, además de la llegada de este nuevo huevo japonés, hay otra buenísima noticia. Y es que durante el fin de semana, a partir de mañana, que serían los días del 9 al 12 de septiembre, habrá en el juego 2x1 en bugs y en el crecimiento de pets. Así que podremos crecer nuestras pets en la mitad del tiempo que normalmente crecen. Además de juntar el doble de bugs para poder conseguir todas las pets de los huevos japoneses, y lo que queramos comprar que cueste bugs del juego. Y bueno chicos, pues yo estoy muy emocionado por ver qué pets nos salen los nuevos huevos japoneses. Así que qué les parece si nos vamos a la guardería. ¡Aquí vamos! Ahí está. Entremos. Mascotas. Digamos. Y vamos a comprar por ahora 3 huevos. Comprar huevo japonés por 750 bugs. Comprar. Y vamos a comprar por ahora 3 huevos. ¡Es meón! ¡Wow! ¡Compremos los otros dos! ¡Aquí los tenemos! ¡Ahora tendremos que esperar a que salgan actividades! ¡Es muy bonito! ¡Brilla mucho! ¡Es como una lámpara encendida! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya le salió una actividad! ¡Aquí tiene la zona dona! ¡Chish! Y bueno, si no hay antes otra actividad, tocará el baño. ¡No! ¡Vamos a casa! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Ya fue su debía! ¡Chish! ¡Pronto saldrá a la escuela! ¡Aquí tiene la casa! ¡Llévemoslo al centro! Creo que será bueno poner la casa por allá. Así estaremos más cerca de todas las actividades. ¡No era escuela! ¡No era escuela! ¡Era el parque! ¡Que justo estamos al lado! ¡Chish! ¡Chish! ¡Ah! ¿Cómo corre tanto? ¡Si ni siquiera tiene patas! ¡What! ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¡Ya! 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 ¿Por qué viene a mi mente el meme de... ¡Esto se va a poner feo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Saltemos! ¡Ah! Amiguito... quieres ir al trampónil? ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Saltó mucho más que yo! ¡Yoló! ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar, chicos? Y voló. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué clase de seguridad es esa? Pronto tendrá que dormir. Entremos. Pongámoslo en la cama de pelis. ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Dulces sueños, huevito! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Buenas noches, huevito! Bueno, vamos a seguir haciendo de día. ¡Yay, yay! Sentémonos. Mucho, mucho más tarde. ¡Ya se hizo de noche! ¿Tiene que ir a acampar? ¿Qué? ¡Aaah! ¡No! Bueno, le daré la actividad de dormir. ¡Sí! ¡Se va a abrir! ¿Quién nos saldrá? ¿Quién nos saldrá? ¿Quién nos saldrá? ¡No! ¡Un tanuki! ¡No está nada mal! Vamos a verlo en neón y mega neón. ¡Aquí está! ¿Y el mega neón? ¡Wow! ¡Así sí que se ve muy épico! ¡Equipemos el siguiente huevo! ¡Póngámoslo en el jacuzzi! ¡Aaah! ¡Esto es muy relajante! ¡346 minutos más tarde! ¡Ya se hizo de día! ¡Chash! ¡Aaah! ¡No creo que así sea como te bañas, amiguito! ¡Pero bueno! ¡Cada quien tiene su forma de hacer! ¡Se enfermó! ¡No! ¡Llevámoslo al hospital! ¡Tranquilo, amiguito! ¡Todo estará bien! ¡Ya se curó! ¡Chash! ¡Ahora sí! ¡Llevámoslo a la escuela! ¡Un momento! ¡Ema! ¿Que no aquí estaba New Fishy? ¡What? ¿Qué le habrá pasado a New Fishy? Bueno, terminamos la escuela. ¡Otra actividad! ¡Otra actividad! ¡Chash! Amiguito, ¿qué te parece si damos un paseo por el río? ¡Booool! ¡Yoló! ¡Oh! ¡Mu! ¡Gracias! ¡Aaah! Espero que a este paseo le den más hambreos es... ¡Tú no has visto nada! ¡Salgamos del agua! ¡Si no me equivoco, se debería de ser de noche en unos instantes! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ya quiero ver qué es! ¡Se hizo de noche! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un baku? ¿Un neko? ¿O tal vez un cangrejo? ¡O hasta un caracolito! ¿Qué salió? ¡Un ultra raro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chish! Vamos a ver cómo se ve en neón y mega neón. ¡Se ve muy bonito en neón! ¡Me encanta! ¿Y el mega neón? ¡Guau! ¡Así se ve aún más bonito! ¡Definitivamente tengo que hacerlo mega neón! ¡Equipemos el último! ¡Pero no menos importante! ¡Tercer huevo japonés! ¡Ah! ¡Estaba dando vueltas en el suelo! ¡¿Vieron eso chicos?! ¡Pongámoslo en el jacuzzi! ¡Tienes sed! ¡Toma amiguito! ¡Ya amaneció! ¡Chish! ¿Por qué flota? ¡Mmm! ¡Esas preguntas no me dejan dormir en la noche! ¡Veamos qué sigue! ¡Se se retransportó! ¡What! ¿Otra vez es? ¡Toma! ¡Chish! ¡Sólo le faltan dos actividades! ¡Otra vez! ¡Otra vez sí! ¡Qué bien! ¡Chish! ¡Ya se va a abrir chicos! ¡Con las aguas termales se va a abrir! ¡Miren cómo gira! ¡Ya! 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 ¡Ah! Recuerdo cuando esto era la fiesta de la piscina Había un tubo gigante en donde están esas estatuas La playa La tienda de cosas acuáticas Esperemos que algún día vuelvan Se está abriendo Otro tanuki Bueno, ahora solo nos faltan dos para poder hacer un neón Y bueno chicos, pues ya tenemos nuestras primeras tres pets japonesas Espero que ustedes puedan venir pronto por las suyas Y les deseo mucha suerte para que pronto puedan tener completa la colección de las nuevas pets japonesas En su inventario Yo por ahora me despido Y si les ha gustado el video y esta nueva actualización en Adopt Me No olviden apoyarme con un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones En donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Que tengan un gran día chicos Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Ya casi juntamos para otro huevo ¡Chis! 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 ¡Chis!